Ya se cansaron Bueno, nos pasamos en invitar a todos los amigos filarmónicos Allá para el rey de Huacal en esa noche Gustavo Trejo Allá hermano del alma Saluditas al fondo camarito El agua clara recordando Listo, soltará Ya se ve mi amor, hay hambre en el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esta canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando El agua clara cuando ponía a jugar Cruzando yo la metaba Cruzando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena morada El agua clara cuando ponía a jugar Cruzando yo la metaba Cruzando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena morada Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río con la listera vienen andando Y en esta canción sus ojos siguen brillando Siguen brillando, no se siento, me estoy esperando En el agua clara, ando con ella a jugar Un rato yo la venjaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la de la volada En el agua clara, ando con ella a jugar Un rato yo la venjaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la de la volada Oye pero, vamos a bailar, vamos a bailar En el agua clara, ando con ella a jugar Un rato yo la venjaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la de la volada En el agua clara, ando con ella a jugar Un rato yo la venjaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la de la volada Oye pero, vamos a bailar, bailando bonito En fin de semana ya llego La barra en la noche y al salón Voy a prepararme para ti Porque tú me haces tan feliz A sufrimiento, corazón, corazón Como si se quiere, la mejor Lo hacen suavecito y muy bien Y junto a mi cuerpo quiero mover Sobre que se ven al bailar Te quedé en su ojo, ay, ay, ay Y se va a volar especial Como me iba a enamorar Y bailamos toda la noche sin parar Es fin de semana ya llego Estaba en la noche y al salón Voy a prepararme para ti Porque tú me haces tan feliz Con sufrimiento, corazón, corazón Como si se quiere, la mejor Lo hacen suavecito y muy bien Y junto a mi cuerpo quiero mover Porque se mueve el arco, paz Es fin de semana, ay, ay, ay No da qué quiere decir Que sus amigos se arrepenten Y me lo mostro a los sin parar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Este es mi ritmo, ay, ay, ay Tu verdad que te quieres ver Estos tantitos de aprender Y bailamos todas las noches sin parar ¿Ya se cansaron?